Isabela, muy buenas noches. Estamos celebrando 49 años del Programa de Trabajadores Agrícolas en Canadá. Este PETAT, como se conoce por sus siglas, es un ejemplo de cooperación bilateral entre México y Canadá, que ha permitido que alrededor de 25 mil trabajadores se beneficien cada año. Al menos en este 2023, los trabajadores empezaron a inscribirse en este programa por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y es que recordemos que están involucrados los gobiernos, tanto de México como de Canadá, y son quienes hacen la parte del reclutamiento y supervisan el envío de los trabajadores mexicanos y su retorno. Permite no solamente la migración de forma ordenada, segura, legal, sino también la circularidad, permitiendo que, por periodos que van desde los tres meses hasta los ocho meses, los mexicanos puedan ir a trabajar a los campos agrícolas en Canadá, a las fincas rurales, a los invernaderos, y pues con todos los beneficios y protección que ambos gobiernos les pueden dar. Sin lugar a dudas, este PETAT, Programa de Trabajadores Agrícolas en Canadá, es un claro ejemplo de las fortalezas que un programa de movilidad humana representa entre países. Muchas gracias, Isabela. Nos vemos y escuchamos en la próxima.